Estás muy guapa, Natalia. Se siente estrella del momento. Es que él es la estrella. ¿Qué tal a poco trabajas, eh? Bueno, bueno, está haciendo ahí miña clara. ¡Ven, la salta! Él lo es, mira los demás. Fíjate. Es que mire como ellos. Y ahora llora. Cuando llora un rato, acepta. ¡Mírala, qué hermosa ella! A ver, a ver, aquí a... a Madrid, a su abriga. ¿A su abriga? No, no, esta es con ella. Esta quiere saber exactamente qué está pasando. A ver... Quiero montar él, darle un maíz. ¡Ponsella! No parece mayor. No, no parece nada mayor. ¿No, verdad? Sí, canas tampoco muchas.